Primico os presento el nuevo KEMOVI K68, un teclado mini compacto con conexión inalámbrica, se puede conectar a cinco dispositivos simultáneamente sin ningún tipo de problema. Como veis el RGB de este teclado es espectacular, tiene 16 millones de colores y hasta 19 modos de iluminación, una locura. Todos estos modos los podréis cambiar a través de su software KEMOVI, incluso podéis ajustar el brillo del teclado para que nos moleste la oscuridad. Además este teclado cuenta con los nuevos Gateron G Pro, unos switch que darán una auténtica barbaridad en estabilidad a este teclado. Estos switch aguantarán más de 50 millones de pulsaciones, una auténtica locura, esto hace que el teclado sea muy resistente y de larga duración. Además el teclado viene con una almohadilla de silicona que mejorará sin duda tu experiencia gaming. ¿Qué deciros de la batería? Recargable, 3000 miliamperios, con una sola carga tendréis más de 125 horas de uso, una auténtica locura. Además, como ya sabéis, si desactiváis la luz o bajáis un poco el brillo, os durará muchísimo más. Pero aún así, ya es una locura. No es el primer teclado que me envía KEMOVI, como ya sabéis ya hemos subido otro al canal, pero tengo que decir que se está convirtiendo sin duda en mi marca favorita. No sólo porque sponsorizan estos vídeos, sino porque realmente cada vez que hablo con ellos están intentando mejorar la calidad de sus productos y obviamente esos de agradecer. Además, KEMOVI me ha enviado esta herramienta extractora de teclas y switches, que la verdad es muy útil. Ahí podéis ver lo bien que va. Así que también es de agradecer. Además, Primico, esta vez traigo una sorpresa. Uno de estos teclados es para vosotros. Sólo tenéis que comentar en el chat hashtag KEMOVI y qué os parece este teclado. Ya sabéis, hashtag KEMOVI y qué os parece este teclado en la caja de comentarios y obviamente dejar un like a este vídeo. El ganador se le contactará por privado y se le enviará sea del país que sea. Quiero agradecer a KEMOVI por apoyar a este canal, por patrocinar este vídeo y sobre todo por traer un sorteo para vosotros. Como ya sabéis, chavales, enlace en la descripción, apoyar este vídeo al máximo y espero que disfrutéis del vídeo. ¡Muerto uno! ¡Eh! ¡Otro más a la izquierda! Chicos, salgan, por favor. Toma casco. ¡Dame uno! ¡Oh! ¡Ahí está! ¿No? Esa gualea lleva seis, bro. No se muere. ¿Seis? Cinco o seis le he dado, sí. Y no se ha muerto. ¿Y dónde está? ¿En el agua? Detrás de un muro de piedra aquí, es la mía. Vale. Vale, salta. Muerto, muerto, muerto. Vale, vale, vale. Llévate la furgonetilla esta, bro. Te la arreglo. Que se va. Lo tenemos, los dos hornos grandes estos. Es un tío… Ah, si eres tú, va a saber. No se te vea el punto de esta abajo, bro. ¡Que me matas! ¡Que me matas! No tiene matos, bro. No, 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 no. Vente. Se va con el culo. ¡Tani! Dime, my friend. ¿Estás bien? ¡Hala! Vale, ya estoy, Tore. De farmeo. Pero ¿quién me ha pegado un tiro, gilipollas? Que estoy construyendo. Madre mía, 21 de vida. Pues yo me gasto las jeringas, eh. Yo me curo las jeringas. Hasta luego, Wasabi. Te quiero. Y me tienes que pegar a mí. Es que no sé. Te estoy cogiendo últimamente un asquillo. ¿Un asco por qué? No sé, pero es un asco cariñoso. No sé explicarlo. Como el de una cucaracha, o sea… ¡Qué asco, bro! ¿No puedes poner otro ejemplo? ¿Estás bien, Tani? ¡Ah! ¡Ah! ¿Es verdad, Tore, que tú tienes un botón, si no, no lo dejas salir o una mierda de esas? Tienes un botón aquí, pero no lo sé, tío. Tienes un botón. No, no, pa echarlo, pa echarlo. Échate ahí, expulsalo. Dale, dale el botón. A ver, siéntate atrás, Tani. Dale a la like. Sientate atrás, sientate atrás. Échalo, échalo. Toma por culo mi coche. ¡Eh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! No lo sabía, tío. ¡Viene, viene uno! Sí. Hay dos. Viene uno de frente ya, Tani. Lo veo, lo veo. Aguanta, eh. Sí. Me mata, tío. Guata. El Eldrass ya habrás puso en la Eldrass. ¿Uno muerto? Corre, looté, pírate. Ya tienes dos, tres, chapos. ¿Qué guapo? Si consigues cancelar la mía. No puedo lootear, me ha venido un coche. Este juego es el juego de los Proyectil Invalid, eh, tío. Me vienen muchos, bro. Gua, 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 guanana. Me mataron. Imposible, me mataron. Van a ir los de la derecha. Bueno, chavales. ¡Vamos, el convoy! Ya va a cobrar ni esa puesta. ¡El de reto, mierda! ¡Ojo! ¡Una aquí, una aquí, una aquí! Yo no tengo ventanas ni nada. ¡Va un tiro, va un tiro, va un tiro! ¡Va un tiro! ¡Va un tiro! Están muy cerca de sus caravanas. Van a fusilar desde el mini. ¡No cerca hay, no cerca hay! Van a quedar en el open de la military. ¡Está muerto! Muerto, sí. ¿Vale? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vale, para la caravana, la primera. Bueno, muy bien, ¿no? Porque tengo una chapa naranja y estoy corriendo por el campo desnuda. Espérate, que voy a por ti. Una chapa, una chapa. Voy a por allá, voy a por allá. Ve que tú tienes la chapa. ¡Cuidado! ¡Cuidado el taxi! ¿El taxi está este? ¡Cuidado el taxi está! Hostia, están Ludo y Corco allí, ¿eh? En lo de Buda. ¿Vamos allí o vamos a la de Daluca? Daluca tiene rima, ¿eh? ¿Cuál es la rima? Dímela, dímela. No, no me la sé, dímela, dímela. ¿No me vienes a darme cuenta? ¿No has echado una rima con Daluca? ¿Tú? ¡Y pues con peluca! No me venía, no, no, no. Las cuerdas no se las tire, que las podemos reciclar. ¿La ropa no la tiro, no? ¿Para reciclar o qué? Es que no tiene otro sitio que ponerse que en mi cabeza. ¡Tore grande! Llévate los componentes, Tore, para el otro vehículo. Gracias, Capitán Wiwi, gracias. ¿Has visto los viales? ¿Qué ha hecho Rubi? ¿Han cambiado la zona donde caen los meteoritos o me lo...? Oye, una pregunta. ¿La caravana no puede empujar la caja temporizada? Por si la puede apartar en un sitio que esté más... ¿Sabes? Cuidado, no lo pongas detrás. Puseando está, creo. No seas trato, no hay que escuchar. ¡Eh! ¡Se mueve! Llévatela para la casa. Espera, me la llevo por ahí. Cuidado, no lo pongas ahí alrededor mío. ¡Oh, my goodness! O al menos que no esté ahí intermedio, ¿sabes? ¡Sin mueve la máscara! ¡Oh! ¡Mirad, Amantium! Ha fugeado la caravana, ¿no? Me das peón la cara, cabrón. Está aquí la caja. ¿La veis bien ahí o la llevo a nuestra base? ¡Loco! Cuidado, cuidado. Ahí, ¿no? Tío, ahí para defender la estrada de *** madre. Deja a ti. Ahí, ahí, ahí. Más para dentro, más para dentro. Ahí, perfecto. Pero yo no vi el bombazo que le llego. ¡Eh! Aquí, aquí mejor. Me dan, me dan, me dan. venga se puede aguantamos vamos chavales queda poco está subiendo la montaña de sur chicos por por n9 fijaros donde estoy van 45 por donde estoy los tenemos aquí ya yo necesito cura pero voy a 50 6 segundos 5 pero no podía hacer más nada es que no teníamos me aguantáis demasiado y se fue no me mataron a mí me mataron era imposible estamos escuchándose a su base se van a volver a equipar doble mocha al mini no me cabe nada ahí hay chapas al lado del mini pegados otro que a la derecha muerto que ven pues hay dos chapas y las podemos pilla tiro tiró para adelante vale que voy tieso dale dale te cubro hay uno muerto alante y ese de la derecha rebono thank you tengo un montón no 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 en el bote ahí hay low 50 mire mire uno en la playa en la playa es una chapa muerto 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 pero ya lo sabe ahora ese el full está yendo al mini vamos nos embarca o no va el full al mini ya mocha muerto vaya volada echármelo echármelo todo echármelo todo echármelo todo no pares hoy 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 y tapas pantalla que esto esto paneable en twitch mira el que hay un pequeño problema hay un pequeño problema que viene hacia nosotros que nos chocamos con él ahora nosotros estamos arriba el no es nuestro cargo papo necesitamos tu ojo de halcón el ojo de halcón lo tengo en el culo no veo hay muchos árboles pechera ahí yo la he tirado ahí mirad que trucazo tira un satchel de color naranja y este es de color de otro no pues si tira en naranja este encima se lo fuma y se convierten en 6 naranjas ahora tiro 6 naranjas le echo 1 de color encima y se convierte en 7 de color estáis flipando eh el mago post me llaman voy a volar muy alto eh si ha acabado tremendo yabú fanpots el tiempo libre que hay aquí cuidado eh te acuerdas cuando jugamos con el grep y perseguimos y sacamos rockets y tanto que me acuerdo hermano que palazos eh el estratus se ha quedado loco perdió miradlo se ha quedado loco si eh cuando quedan no nada con el trucazo eh estoy flipando aún estoy intentando asimilarlo aún en ese guay no perdimos ningún pepe hermano cero de la carrera de la carrera arma creéis que van a raidear eso ellos estoy con el globo aquí escucha yo estoy ahí no me he tirado aquí no lo estoy viendo 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 tiene globo si bueno la raide vale me han explotado el albin que juega más que juega más que juega más y que escriba menos claro eso ha sido un admin no si si coche coche le hemos echado uno muerto esperemos que hasta aquí me ha matado me ha matado voy voy aquí ludo ludo al lado mío ludo yo tenía semi igual lo veo lo veo lo veo claro que era yo oh my god y el otro que había a tu lado el faltasma de abelín nadie eh yo solo yo creo que ese clip va a salir mañana en tu rival eh pampo jajaja habrá venido habrá venido desde el metro te habrá dicho el metro entero chupa a ver jajaja 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 reglamos jajaja 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 ¿Qué es el auto? ¿Auto? ¿Auto? ¡Somos nosotros! ¡Hola! ¿Dónde está tu vecindario? ¡Hola! ¿Qué casa? ¿La nuestra? ¡No, ahí está! ¡Me matan! ¡Hola! 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 ¿Por dónde ha subido ese? No sé He spawneado en la caravana, creo ¡Pero, pero! ¡Está en la caravana! ¡Alumbra, alumbra el coche! ¡Con puerta abierta! ¡No, no está! ¡No me dres a mí! muerto el mismo de antes el que me mató se entró para dentro sale ahora muerto uno si con AK hey you like man why you do that dame la tarjeta dame la tarjeta ven agachalo aquí si te agachas la pillo eh oh la tengo la tengo la tengo la tienes si 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 desde arriba me habrá matado no 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 desde la ventana abajo te mato joder muerto madre mía como va es reborn me queda poco vale nice le pongo saco cúbreme vale se va lutea se lutea eh muerto vale me quiero sentar me quiero sentar en la caravana porque no puedo entrar me quiero sentar en la caravana porque no puedo entrar ponte de pie ponte de pie ponte de pie me había matado el de arriba ahí ponte de pie pegado a ver a ver si lo puedo pillar bro casi no puedo tío por poco me mataron me mataron han venido otros con Tommy tío otros yo voy aquí a patas ya yo creo que a patas van más rápido mejor a patas no o que yo lo voy a viajar bien cerca para el saco no saben he oído algo muerto 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 mi m2 casera asqueroso si 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 hostia voy yo el caballo le doy la vuelta y la chapa igual yop 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 yop